Las acciones promovidas por el Gobierno de Guatemala para incrementar las inversiones de capitales extranjeros en el país fueron evaluadas este jueves por el presidente Otto Pérez Molina en una reunión con la Mesa de Competitividad. Las instituciones que son las responsables de la implementación para ver que efectivamente vayan caminando. Tengo nuevamente una reunión con ellos el 15 de mayo y entre el transcurso voy a hacer algunas visitas a estas instituciones como al registro mercantil para ver efectivamente que las cosas vayan caminando y que cumplamos con la meta. El mandatario acordó llevar a cabo una nueva sesión de trabajo el próximo 15 de mayo. Antes de eso, realizará visitas a las instituciones inmersas en el tema, como el registro mercantil y de la propiedad, para verificar la implementación de procesos que hagan más fácil la instalación de una empresa en el país. Son 25 las actividades que debe realizar el Estado para mantener los resultados obtenidos en 2012, cuando Guatemala fue considerada la segunda nación más reformadora del mundo para facilitar la instalación de financiamiento externo. En cámara, Vicente Paniagua y Leonel Jiménez reportó para la Agencia Guatemalteca de Noticias Douglas Gámez.